bienvenidos a urbanos al mundo si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita llega a rd el bugatti del alfa el jefe hace varios días santiago matías anunció un car show con el bugatti del alfa el jefe para todo el mundo esto fue una sorpresa ya que el alfa el jefe dura más tiempo en miami que en república dominicana pero vemos que el alfa el jefe ha cumplido lo prometido y el día de hoy llega el bugatti del alfa el jefe a rd el alfa el jefe ha demostrado con esto su valentía ya que le quemaron un bugatti anteriormente el alfa acogió valentía y compró este bugatti recuerdo que en una entrevista que tuvo el alfa con santiago matías dice que compró este bugatti porque a todos los sitios que él llegaba siempre lo saludaban como con tristeza como guau se te quemó el bugatti entonces el alfa no le gustaba eso que las personas lo traten con esa tristeza y decidió comprar este nuevo bugatti pero lo trae a rd a su tierra natal algo que veo muy bien del alfa el jefe porque así se resaltan los logros que él ha tenido listo vamos a ver aquí un vídeo de la llegada del bugatti del alfa el jefe a rd no 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 Ahí está, ahí está Vamos a bajar 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 Te voy a bajar Tiene elcaldito ahí Un poco Tiene elcaldito ahí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video